Muy bien, anunciamos al inicio del programa que hoy tendríamos otro destape sobre el escándalo de las vacunas rusas. ¿Por qué es un escándalo? Porque ya estaba muy avanzada una negociación del Estado peruano para que se trajera la vacuna de Sputnik el año pasado. Si esta vacuna se hubiera traído en vez de la famosa Sinopharm, la vacunación en el Perú hubiera comenzado en octubre del año pasado y si lo hacíamos con eficiencia y con fluidez, probablemente podríamos haber estado terminando a mediados de este año. Terminando. Y sin embargo, se quedó en el aire la negociación. La vacuna Sputnik nunca llegó y este reportaje de Claudia Toro nos cuenta por qué. Adelante. La vacuna rusa Sputnik V, con 92% de eficacia, fue ofrecida al gobierno de Martín Vizcarra cuando la cuestionada exministra de Salud, Pilar Mazzetti, estaba a cargo de evaluar la compra de vacunas en medio de la primera ola de muerte y desolación. El gobierno ruso, a través de la empresa GIP Pharmax, envió esta propuesta detallada a Mazzetti, señalando que eran los distribuidores autorizados para América Latina. El precio por dosis era de 43 dólares. El Instituto de Investigación Gamaleya, a cargo del desarrollo de la vacuna rusa, ofrecía entregar 20 millones de vacunas en tan solo tres meses. Lo más indignante es que también fueron rechazados por el Ministerio de Salud de la hoy vacunada Ministra Mazzetti y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Dos carteras hoy responsables del tráfico ilegal de vacunas chinas de Sinopharm. No solo se vacunaron, sino además habrían direccionado la compra de vacunas chinas, rechazando la vacuna rusa, hoy reconocida en el mundo. Era julio del año pasado cuando funcionarios de la compañía peruana GIP Pharmax Sac, especializada en venta de medicamentos, equipamiento de hospitales y vacunas, envió este documento al Ministerio de Salud con carácter muy urgente. Claudio Turizaga, abogado de la compañía, fue el encargado de gestionar la comunicación con el sector a cargo de Mazzetti y ese entonces, dos semanas después, los llamaron para acordar una cita, pero nunca más los volvieron a llamar. La vacuna está en 38 dólares las dos dosis, incluye un seguro, a diferencia de otras vacunas en el mercado, ninguna ofrece un seguro. ¿Para qué es el seguro? El seguro es para coberturar los efectos, los probables efectos adversos que pueda tener una persona que ha sido inoculada. La pregunta es, ¿por qué rechazaron un contrato para adquirir la vacuna rusa si Perú aún no había cerrado ninguna compra de vacunas? La ex ministra sostuvo que nuestro país solo compraría vacunas aprobadas por la Administración de Medicamentos y Alimentos FDA de Estados Unidos y que por ello no podían adquirir la vacuna rusa. Recibido una comunicación donde se establece un contacto a través de la embajada rusa, hemos solicitado información al respecto, un respondido anoche a la embajada para que nos puedan proporcionar la información que se requiere en estos casos. Como ustedes saben, los otros proyectos que tenemos en el país se encuentran en fase 3 y la vacuna en Rusia está entrando a fase 3 en este momento. Pues bien, cuatro meses después, la FDA aprobó esta vacuna, mientras que la vacuna china Sinopharm, hasta hoy, con 73% de eficacia, aún no ha sido aprobada por ningún organismo internacional, menos por la Organización Mundial de la Salud, y ya las están aplicando en Perú. Perú, precisamente en nuestro país, ha pagado 20 millones de dólares por un millón de vacunas chinas. No se requiere un gasto millonario en establecer una cadena de frío a menos 70, como el gobierno pretende hacer. Han pasado ocho meses de la propuesta y lo más increíble es que para esta fecha, 20 millones de peruanos ya hubieran sido vacunados. Es decir, más del 60% de la población ya estaría inmunizada, evitando así las miles de muertes absurdas que hemos padecido debido a la ineficacia y corrupción del gobierno del hoy candidato Martín Vizcarra. No es extraño que cuando la empresa representante en Perú se reunió con algunos gobernadores regionales y directores de salud para exponerles la propuesta del gobierno ruso, una campaña de desprestigio comenzó. Incluso se burlaron de la idea de trasladar la vacuna rusa en carritos de helados, cuando esta es una práctica común en países que ya han vacunado a millones de personas. La cadena de frío de la vacuna rusa es de 2 a 8 grados centígrados. Había informado que para octubre todos se iban a poder vacunar de una manera casi gratis. Esta vacuna, la Sputnik V, es una vacuna que tiene la mayor efectividad en relación a todas las demás vacunas. Está en el 92% de efectividad. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 personas, 92 personas están inmunizadas. Se sabe, existe un contrato con Sinopharm, tanto si las vacunas ya llegaron, ha llegado el segundo lote de vacunas. Pero siendo el estado de necesidad y de emergencia en que nos encontramos, consideramos que esa información sí debe ser pública. En América Latina, países como México, Paraguay o Colombia, en Argentina y Bolivia, de hecho, ya se ha empezado a inocular a la población con el compuesto ruso. Incluso esta compañía sostiene que el gobierno ruso propuso construir una planta para fabricar vacunas rusas para los países de la región. La vacunación intensa se está dando, por ejemplo, en América Latina, en Argentina. En Venezuela ya se está comenzando a vacunar y también en Bolivia. En otros países como Paraguay también han adquirido esta vacuna, Chile la está adquiriendo, Brasil tiene un acuerdo para adquirir la vacuna. Por lo tanto, y lo que sabemos del informe 1, 2, 3 y 4 de fármaco vigilancia del gobierno argentino, la vacuna produce muy leves efectos y todos son efectos en general en el sitio de la inyección. Entonces nos preguntamos, ¿cuándo acabará la mafia y la corrupción que en plena pandemia ha matado a miles de personas un virus más letal que el COVID-19?